¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, ya sabéis que ya por historias de Instagram no os enseño el perfume que me he hecho. Prefiero hacerlo por aquí. Ahora os contaré los motivos y para que me entendáis, ¿vale? Bueno, sobre todo si eres nueva o nueva te invito a que te suscribas a mi canal, que está ahí el botoncito, también la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo. Que me ayudas muchísimo si me das un like, sobre todo si me comentas, si no te apetece me pones un nuevo ticono, un corazoncito. Y bueno, que me sigas en Instagram, aunque no os he enseñado el perfume, os hablo también de perfumes y de otras cositas, también en TikTok y para todos y todas, besazos. Voy a notar un poco la voz de Moco porque me he traído del puente, me he traído un virus. Y total que yo, mi cuerpo, pues estaba yo ahí pensando que esto no iba a florecer, pero ayer me bajaron las defensas a los pies por un disgustillo. Y entonces, pues, cuando tienes un disgusto, te bajan las defensas y entonces te entran todos los virus del mundo mundial. Y bueno, pues nada. Hoy me he echado este otro, también de la casa de Lepard Fan Secret, que comparte notas con Gear de Rochas o Rochas Gear, creo que se llama, Gear Rochas. Y bueno, pues os cuento las notas. Es un almizcle floral, me está encantando. La verdad que lo tenía y la verdad que no estaba ganando mucho uso, me está gustando muchísimo. Es un perfume relativamente nuevo porque el aroma se hizo en 2021 y lleva de salida Neroli, rosillas negras, pimienta rosa, de corazón flor de azar del naranjo, jazmín y orquídea, y de fondo son vainilla, sandalo y cedro. Y bueno, la verdad que está muy bien, me gusta mucho. Es un perfume, pues, lo noto como atalcadillo y eso que es que hoy estoy un poco con la nariz así, ¿eh? Lo noto dulce, atalcado, pues, afrutado, dulce, avainillado y la verdad que está muy bien. Ya os comenté en el vídeo anterior, voy a intentar subir los vídeos como las historias de Instagram, mucha gente que me ve historias de Instagram, pues yo pongo este vídeo en la carátula de las historias de Instagram para que veáis lo que me he hecho y lo que voy contando el día a día. Y bueno, pues eso, este perfumico me gusta, ¿vale? Es un tester que compras en la página de Le Paz Han Secret. Siempre os cuento Le Paz Han Secret, si queréis saber sobre Le Paz Han Secret, escribí un correo, así que va en sitio40.gmail.com Y os llega una respuesta automática con los catálogos de cómo os tenéis que hacer, los precios que os salen si lo compréis a precio de distribuidor, lo podéis usar para uso personal, si tenéis un negocio podéis usar, tienen, aparte de perfumes, tienen muchas cosas que podéis vender en un negocio, pero yo lo uso de manera personal y pues hago pedidos pues con amigas, con las mamás del cole y todo eso y voy probando. Y bueno, pues estos perfumicos que valen 2,50 y más son herméticos, pues 30 mililitros a mí me vienen súper bien los tamaños de 30 mililitros. Ayer para dormir me eché este perfumico que comparten notas con Escalé Portofino porque lo quiero gastar, ¿vale? Este lo quiero gastar y pues os los enseño hace muchísimo. Y para dormir me encanta y me gusta mucho, mucho, mucho. Y eso pues es ideal. Tienes muchos vídeos sobre perfumes que se parecen a Portofino de Dior, que me encanta ese aroma y bueno, pues eso, eso es lo que me he echado hoy. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Un besito.